Yo siempre dije despedida a los ídolos. Yo no me considero ido a Alianza. Quizás yo soy querido nada más, pero me hubiese gustado salir diferente, no salir como salimos. Alianza para mí nunca me pagó mal. Nunca me trató mal. Si no, quizás, de repente, la persona que manejó en su momento. La manejó más, yo creo. Sí, tuve la oportunidad. De regresar en Alianza dos veces. Pero sinceramente, hasta ahorita no sé qué es lo que pasa. Esas dos veces nunca me dieron después la explicación por qué no, la decisión que no. El ADN ahorita, yo creo, en Alianza se ha perdido. Siempre he dicho, yo, que la gente que sale de Alianza Siempre tiene un plus. Ha pasado muchas veces. Lesionado, das un poquito más. Y así como Cristal siempre te quiso, ¿la hubo alguna vez o no? La hubo una vez. Y llegué a jugar contra Alianza, sí, llegamos a perder en Matute. Me acuerdo la banderola que me habían sacado ahí. Me acuerdo que la banderola decía que si Sandro estuviera vivo, Sandro me hubiese sacado la... Por estar en Cristal.